Entre enero y octubre de este año, la banca privada ha devuelto más de un millón y medio de dólares por concepto de débitos sin autorización. Así lo anunció hoy el superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, quien compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Juan Carlos Aisprua con el reporte. Luego de haber sido convocado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, el superintendente de bancos encargado, Juan Carlos Novoa, presentó un reporte sobre la devolución de los dineros a los clientes de la banca privada que presentaron su queja por cobros o débitos sin autorización. Reveló que por esta causa se registraron 51.218 reclamos entre enero y septiembre de este año, lo que generó la devolución de más de un millón 186 mil dólares por parte de las entidades financieras. Yo creo que el por qué no se detectó tienen que preguntarle al anterior superintendente de bancos por qué. Él debió haber regulado, él estuvo tres años. Nosotros estamos dos meses. Detalló que solo en octubre de este año, la banca privada devuelto 554 mil 348 dólares. Advirtió que los bancos que hayan incurrido en estos débitos serán sancionados. No podemos coger y sancionar directamente, es un proceso, porque si no en los juicios, luego en los juicios que realicen los bancos vamos a perder por no seguir el debido proceso, y nos va a tocar devolverles a los bancos lo que les sancionamos. Hay que seguir un debido proceso. Sin embargo, estas declaraciones no convencieron a dos asambleístas de la comisión. ¿A cuántos bancos han sancionado? ¿A cuántos bancos les han seguido un proceso? No solamente basta con que el banco devuelva. Si aceptaron el problema deberían ponerse sanciones y estas sanciones podrían llegar al 0,05% del total de activos. Mientras que Vilma Andrade, de la izquierda democrática, pidió que se controle el sistema de llamadas que utilizan los bancos para ofrecer los servicios de asistencia. Debemos hacer algo realmente para poder evitar ese fastidio al usuario. Otras consultas de los asambleístas serán solventadas en una próxima sesión, dijo el titular de la superintendencia, entidad que desde hace una semana ha registrado más de 3.700 quejas mediante la línea 1-800-indebido.